Bien, ¿estamos listos? Decimos si estoy listo, ¿sí o no? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una reflexión sobre la última prédica de Dante Gebel titulada Río Arriba. Espero que les guste y los leo en los comentarios. Muchas gracias. Comenzar este mensaje invitándote a dar un paseo. Salgamos a caminar entre las montañas de California. Vamos a caminar por algún sendero hasta que nos topemos con un pequeño canal. El lecho de un río, más precisamente. Nos acercamos a la orilla y notamos que hay muchos desechos flotando y mucha más basura aún en el fondo del riachuelo. La prédica de Dante Gebel, titulada Río Arriba, nos invita a reflexionar sobre la manera en que enfrentamos los desafíos y las dificultades en nuestras vidas. Gebel comienza narrando que él y otros se encuentran limpiando un pequeño canal de un río lleno de desechos y basura. A pesar de su esfuerzo por limpiarlo, al día siguiente se dan cuenta de que la basura ha vuelto a acumularse, lo que les lleva a investigar la fuente del problema. Descubren que aguas arriba hay un vertedero o basurero que contamina constantemente el río, lo que les lleva a comprender que para resolver verdaderamente el problema deben dirigirse a la fuente misma. Gebel utiliza esta metáfora para reflexionar sobre cómo solemos enfrentar los problemas en nuestras vidas. El mensaje profundiza en la idea de que muchos de nosotros nos concentramos en tratar los síntomas de nuestros problemas en lugar de abordar las causas subyacentes. Gebel critica el enfoque de limpiar la basura visible en nuestras vidas sin abordar las raíces profundas de nuestros problemas. Hace hincapié en la importancia de dirigirse a la fuente de nuestros problemas que él compara con el corazón humano. Si queremos que este arroyo quede limpio de verdad, vamos a tener que ir directamente a la fuente, al cabezal, insisto, y limpiar el enorme basural. De otro modo, es un trabajo que lo hacemos hoy y mañana es como si no hubiésemos hecho nada. En esta misma línea del relato, lo hacemos en nuestro corazón, como se hacía en la antigua cultura hebrea. Para ellos, el corazón era una metáfora que señalaba el centro o la médula de la personalidad. No hablaban del órgano que bombea sangre, sino que en hebreo la palabra corazón significa el meollo de la nuez. En la cultura hebrea, el corazón no solo se refería al órgano físico, sino también al centro de la personalidad y la espiritualidad. Dante argumenta que nuestro corazón, en este sentido, determina quiénes somos y cómo actuamos. Citando proverbios bíblicos, destaca la importancia de cuidar el corazón, porque de él fluye toda nuestra vida. Dante insta a los oyentes a enfrentar directamente las raíces de sus problemas y a buscar transformación desde adentro hacia afuera. En resumen, Río Arriba nos llama a reflexionar sobre la importancia de dirigirnos a la fuente de nuestros problemas y trabajar desde el corazón para lograr un cambio significativo en nuestras vidas. Dante utiliza ejemplos como la adicción a la pornografía o la búsqueda de alivio para el insomnio, el dolor de espalda o la ansiedad, para ilustrar cómo a menudo nos concentramos en resolver los efectos externos de nuestros problemas sin abordar las raíces internas. Al igual que un cardiólogo realiza un arteriograma para diagnosticar problemas cardiovasculares, nos insta a examinar nuestro corazón espiritual para identificar lo que bloquea las bendiciones y recompensas de Dios en nuestras vidas. Lo medular de la vida. Proverbios 27.19 dice que en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Entonces nuestro corazón siempre define y determina quiénes somos, cómo pensamos y todo lo que hacemos. Tal es su corazón, tal es él, dice la palabra. Eso es lo que durante muchos años hemos hecho en la iglesia, ocuparnos de los residuos que aparecen río abajo, remover un poquitito de esa basura un domingo a la vez. Para el lunes levantarnos y darnos cuenta que estamos sucios otra vez, sin atacar directamente a la médula de la patología. De hecho es así como nos han adoctrinado durante años. Nos han dicho por ejemplo, hagan memoria, si tienes problemas con los juegos de azar, aléjate de los casinos, ni se te ocurra acercarte a Las Vegas. Si tu problema es la ira, aprende a respirar profundo y cuenta hasta diez. Y ahí vamos por la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, hasta que algún día explotamos. Si tu pareja está en crisis, organízate una cena romántica a la luz de las velas. Si tienes problemas con tu suegra, cásate con una huérfana. Ahora, pocos se preguntan, ¿y por qué alguien estaría adicto al juego? ¿O por qué explota de ira? ¿O por qué su pareja está en crisis? ¿O por qué tiene problemas con la suegra, aunque parece algo obvio? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del cabestal? Si no estamos tratando siempre con los síntomas. Desafía a los oyentes a enfrentar los secretos ocultos y las causas subyacentes de sus luchas, reconociendo que puede ser incómodo y desafiante. Destaca la importancia de enfrentar la verdad y buscar la transformación, incluso si eso significa enfrentar aspectos dolorosos de nosotros mismos. Dante también aborda la idea del amor narcótico, que es la creencia errónea de que las relaciones sentimentales pueden dar sentido y completitud a nuestras vidas. Argumenta que esperar que otros nos completen o nos hagan felices es un error, ya que ninguna persona puede cumplir esas expectativas de manera sostenible. En lugar de buscar la validación y la satisfacción en otros, nos llama a buscar nuestra plenitud en Dios y en el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Destaca la importancia de no buscar soluciones superficiales o rápidas para nuestros problemas, sino de abordar sinceramente nuestras necesidades más profundas y encontrar sanación y plenitud en una relación que tenía por todo el globo. Y él recomendaba a otros viajantes como él que cuando llegaran al hotel colocaran una Biblia abierta sobre el televisor para no ser tentado con la pornografía. Pero es como limpiar la basura del tramo del arroyo que podemos ver sin ir al causal de la fuente. Yo diría, ¿por qué apenas se queda solo en una habitación de hotel se siente propenso o adicto a ver pornografía? Eso es lo que hay que tratar. Si la solución fuera poner una Biblia sobre aquello que nos tienta, hay que poner Biblia sobre la televisión, Biblia sobre el dinero, Biblia sobre las mujeres, Biblia sobre los varones conforme al sexo. Habría que poner Biblia en todos lados. Creo que hoy todos demos esta caminata intencional río arriba hasta que nos topemos con esos secretos escondidos que no queremos ver. Porque si no es un efecto placebo. Te doy una aspirina, te vas feliz y para el domingo que viene estamos en lo mismo. Y yo creo que juntos descubramos lo que descubramos. Tratemos con ello. No nos va a gustar lo que vamos a descubrir a lo mejor hoy. ¡Qué silencio sepulcral!